En dirección sur, a sólo 100 kilómetros en camino de Ripio desde Villa Cerro Castillo, se encuentra Bahía Murta. Localidad principalmente ganadera, que se encuentra a orillas del lago General Carrera, en la desembocadura de los ríos Murta, Egaño y Resbalón. Es la puerta de entrada para la localidad de Puerto Sánchez, y dentro de sus atractivos se destaca Murta Viejo, la costanera y faro de Puerto Murta, los sectores El Engaño, el Resbalón y la ruta hacia Puerto Sánchez, donde se podrá practicar senderismo, rutas históricas y paseos náuticos. ¡Gracias por ver el video! Los invito a la gente cordialmente a que nos visite. Nosotros en Bahía Murta somos gente sencilla, donde nos sentimos muy orgullosas de mostrar nuestra cultura, respetamos nuestras culturas y tradiciones. El entorno es maravilloso, un lugar especial para descansar, y la gente muy amistosa en la localidad. La gente es muy amistosa, muy cariñosa, y todos yo creo que se van a sentir muy bien acogidos aquí en la localidad. La gente es muy amistosa, muy cariñosa, y todos yo creo que se van a sentir muy bien acogidos aquí en la localidad. La gente es muy amistosa, muy cariñosa, y todos yo creo que se van a sentir muy bien acogidos aquí en la localidad.